Muy bien, en este video vamos a ver figuras retóricas, así como cómo se analiza un poema. Ahí vienen las instrucciones, la introducción, el tipo de poesía, la forma, los tipos de estrofa, los tipos de verso, la rima, los recursos literarios o figuras retóricas, el mensaje del poema, el tono y la reacción personal que tenemos al poema. La poesía es un género muy importante, muy intenso, se dedica, y eso es muy importante que lo entiendan, a evocar imágenes sensoriales, que nos imaginemos cosas. Y la poesía fue escrita para ser cantada. Lo que les decía, tenemos de los recursos que se llaman figuras, recursos, estilísticos, literarios, retóricos, figurativos, todo lo mismo, no hay ninguna diferencia, o también se les puede llamar tropos, y se puede clasificar, todo esto son figuras retóricas. Hay tipos de tropos, de hecho hay un tropo particular que ya ustedes pueden ver, que se llama semántico, que, bueno, se refiere al cambio de sentido, por así decirlo, hay fonético, que es a partir de sonidos, sintáctico, que es a partir del orden de palabras, y lógico, que es a partir de la idea que nos hace ocurrir en nuestro pensamiento. Aquí tenemos todas las figuras retóricas que veremos, más o menos, en este pequeño repaso, y categorizadas de acuerdo con una categorización de un autor, porque hay muchas categorizaciones, a partir de lo que ya decíamos, del orden, del sonido, de si son tropos, o si son lógicas. Aquí tenemos las fonéticas, quisiera mejor explicarles ya con un cada uno de los ejemplos. Aliteración, por ejemplo, es cuando se repite un sonido, la manera más sencilla de explicarlo, el ejemplo que me gusta es el ala, lea leve, de leve abanico, que se refiere al sonido de la L y de la V, así como de la vocal A. Paranomasia, que recupera la paronimia, no sé si se acuerdan, la vimos, son esos sentidos de la sinonimia, la antonimia, la paronimia, quiere decir que es una palabra que se parece, pero no tiene nada que ver. El ejemplo que me gusta es, es un notorio notario. Retruecano, es decir la manera más sencilla, es decir lo mismo, pero al revés. Por ejemplo, en este país no se lee porque no se escribe, o no se escribe porque no se lee. Onomatopeya, pues es la imitación de los sonidos de animales, o de cosas de la naturaleza, o en general de cosas. Uco, uco, abejaruco, que según es como el sonido de una abeja, de una abejaruca. Y crótalo, 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 que es el sonido de un escarabajo sonoro, de acuerdo con Antonio Machado. Calambur, o, tenía otro nombre, no recuerdo como lo llamaban, pero bueno, tiene otro nombre. Es el juego de palabras en donde uno repite, digamos la primera palabra, consiste en la unión de dos, ¿no? Y ese es el juego de palabras. Por ejemplo, condados hacen condados, este esconde, sí, este esconde. O, con el pico de mis versos, a este lo pico, lo pico. Ahí está el calambur. Anadiplosis, que de hecho aquí, para que se acuerden bien, es como la hermana de la epanadiplosis. Anadiplosis es cuando se termina un verso y se comienza el que sigue con la misma palabra. Ahí lo pueden ver claramente, con lloran, lloran, con cantando, cantando, o con aire, aire, o hasta abajo, con torre, torre, balcón, balcón, etc. Pero ese tiene otro nombre, lo veremos más adelante. Derivación, simplemente son palabras derivadas, ¿no? Por ejemplo, y fuerza es esforzarse, ahí son palabras derivadas, es así tan fácil y tan sencillo como eso. Venciendo hasta el vencedor, ¿no? Fácil. Eco es precisamente la repetición de palabras, como si fuera el efecto del eco. Tenemos doblar de campanas lejanas, llorosas, y ahí arriba dice otra vez doblar de campanas, ¿no? Está como el eco, y crótalo, crótalo, crótalo. Figuras sintácticas, ahí está toda la categoría, lo veremos una por una. Epíteto es cuando, esto ocurre mucho en inglés, cuando ponemos el adjetivo antes del sustantivo. Por ejemplo, abajo se ve, bueno, blanco lirio, dulce vida, yelpa verde, fresco viento, blanco lirio, color rosa, dulce primavera, etc. Polisindetón, poli que viene de muchos, y sindetón que viene como de nexo, se refiere a que hay muchos nexos. Precisamente eso se refiere a esta figura retórica, cuando en un poema hay muchos nexos. Ahí está muy obvio, y ama, y sueña, y vibra, y es hija del sol, ¿no? Tiene polisindetón. Asindetón, precisamente lo contrario, ¿no? A que no tiene, y sindetón que es nexo, pues cuando no hay nexos, ¿no? Ahí el ejemplo que me gusta es, alas rotas, laudes, cuerdas de arpas, restos de ángeles. Ahí se nota mucho que hace falta él, y restos de ángeles, ¿no? Pero ahí el poeta decidió, Rafael Alberti, decidió no ponerle alí para tener una sindetón. Anáfora es precisamente cuando se repite al principio de cada verso la misma palabra o la misma frase. Por ejemplo, en el de Rafael Morales dice, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? O en el de Miguel de Unamuno dice, verde nativo, verde de hierba que sueña, verde sencillo, verde de conciencia humana. Ahí tenemos el verde que se repite, esa es la anáfora. Su hermana, o prima, la epífora, es cuando se repiten varias palabras, pero ahora es al final. La anáfora es al principio y epífora es al final. Aquí tenemos un ejemplo que es nada, nada, es cuando se repiten las palabras. Huele a nada, huele a nada, y huele a nada. Enumeración es simplemente tal cual cuando enumeramos algo, ¿no? Por ejemplo, aquí, el puerto, el saco, el fruto, o en el otro, ojos, oídos, pies, manos y boca. Todo eso son enumeraciones. Pleonasmo es, digo, todo el mundo ubica el básico, ¿no? De salir afuera, entrar adentro, subir arriba, bajar abajo. Y aquí, lo obvio está en madrugó la madrugada, ¿no? Ese es el pleonasmo. Y temprano, madrugó la madrugada, que pues está obviamente muy, muy, muy pleonásmico. También tenemos el de caballo de cuatro espuelas, que es el obvio que tiene cuatro espuelas. Y, plorando de los ojos, tanto bien el dolor, que es español antiguo, se refiere a llorar de los ojos, pues ni modo que llore en otro lugar, ¿no? Ahí está la parte pleonásmica. El lipsis es cuando omitimos o suprimimos una palabra, un verso, una palabra generalmente. Y, entonces, se nota mucho, ¿no? Por ejemplo, aquí, por una mirada, un mundo, por una sonrisa, un cielo, por un beso, yo no sé qué te diera por un beso. Ahí, lo sencillo es, por una mirada, yo te daría un mundo, por una sonrisa, yo te daría un cielo, y a lo que sigue. Está implícito, pero ahí está, si lo ven. Y el otro es, lo bueno, si breve, dos veces bueno. Bueno, ahí lo que está elibido es el es, ¿no? Lo bueno, si es breve, es dos veces bueno. Ahí está la categoría de figuras entáticas que seguimos. Polípote, que es cuando tenemos todas las derivaciones, muy similar a la derivación, todas las derivaciones de una palabra. Ahí, vencido, está el vencedor. Concatenación, que es el ejemplo que les había dicho antes, que, por ejemplo, aquí vemos que empieza y termina, pero de manera continua, ¿no? Por ejemplo, acaba en estiércol, sigue estiércol, acaba en avena, sigue la avena, acaba el buey, sigue el buey, así. Cuando está encadenado, que precisamente ahí viene la palabra concatenación, que está encadenado, es concatenación. Reduplicación es cuando tenemos que se repite más o menos la misma palabra o la misma frase. Por ejemplo, ahí al principio viene, bueno, río verde, río verde, fonte frida, fonte frida, es algo claramente repetido. Y en el otro vemos, ¿de qué voz reís, señora? ¿de qué voz reís, mi vida? Hiperbatón es cuando estamos cambiando el orden lógico-gramático de las palabras. En otras palabras, se le conoce como hablar como yoda. Paralelismo es cuando repetimos también, pero casi toda la estructura sintética, es decir, casi toda la oración o la frase. Ahí, por ejemplo, la tierra más verde, la tierra más, la tierra más, es lo que se repite. Sinestesia es cuando hacemos comparaciones simpáticas o chistosas de sonidos, o sea, de percepciones con sentidos que son diferentes, ¿no? Por ejemplo, hay pintor de los oídos o colores sonoros o oyen los ojos o miran los oídos. Metonimia es esta cuestión de causa-conceptación. La materia no es muy compleja, ¿no? Pero una forma de verla fácil es causa-efecto, ¿no? Es esta causa-consecuencia, casi, casi. Y hay de muchos tipos, ¿no? Sin necdoque es también lo mismo, es cuando estamos extendiendo el sentido de una palabra con otras palabras, pero ya le damos como toda la vuelta, ¿no? Otro sentido. Prosopopeya es cuando le damos cualidades humanas a animales o objetos inanimados. Por ejemplo, pues todas las películas de Pixar son ejemplos muy claros de prosopopeya. Desde Toy Story, Cars, Bichos, ¿no? Esas son cualidades humanas a cosas que no son humanas. Perifrasis es hacer toda una alusión, toda una, sí, como, así, algo, no sé cómo decirlo, alusión a, o a través de rodeos, como ahí bien dice, de manera indirecta, alusión de algo, ¿no? Por ejemplo, ahí que dice, ha consumado el crepúsculo, su holocausto de Escarlata, se refiere de una manera con muchos rodeos, se refiere a la tarde. Hipérboles es cuando es una cosa muy exagerada, ¿no? Por ejemplo, ahí me gusta mucho, era así un nombre a una nariz pegado, de, de, es como cuando dicen, y tu taco lo quieres, no, tu salsa la quieres con taco, de que le pusieron tal salsa que parece más salsa que taco, ¿no? Eso se refiere, eso es hiperbólico. Simil, se llama simil o comparación, y tal cual es lo mismo, es una comparación, de hecho, generalmente el simil o la comparación incluyen la palabra como, como, como ahí, los días amanecen como antorchas moribundas. Metáfora, la metáfora es una comparación, pero que no dice como, ¿no? Por ejemplo, eh, eh, no, es esta, hay unos más claros, es tu boca de rubíes purpúrea granada abierta. A eso se refiere, es como si dijera que sus, en vez de dientes, sus dientes son como rubíes. La antítesis es cuando tenemos una idea o un concepto que se contrapone al otro, pero aquí son las ideas. En el oxímoron, lo vamos a ver más adelante, es, eh, es la palabra, es una palabra contra otra, aquí en la antítesis es una idea contra otra idea. Por ejemplo, yo veo cuando tú duermes, yo lloro cuando tú cantas. Paradoja es precisamente algo que parece que tiene sentido de una primera instancia, pero si te pones a pasarlo bien, pues es algo absurdo. Ironía es cuando, eh, igual el contexto te va a entender una cosa, pero al final de cuentas está diciendo otra. A mí me gusta mucho, por ejemplo, la de muchos poetas líricos, hay que no han visto en su vida una lira, ni siquiera, traducido de italiano, es decir, una peseta, es decir, la lira, confunde la lira con la guitarra y está en la ironía, ¿no? Es como una gracia. Alegoría, alegoría es muy parecida a la que ya hemos visto antes, la, esta cuestión que tiene que ver con la alusión, es, es algo que son, eh, como varias metáforas juntas que nos dan la idea de cómo es algo, eso es la alegoría. La epanadiplosis, que ya han visto antes, es cuando la palabra empieza y termina con la misma palabra en la anadiplosis, nada más empezaba cada verso con la misma palabra. La etopeya es cuando describimos cómo es alguien. Interrogación es básicamente una pregunta. Oxímono es lo que ya les había dicho antes, muy parecido a la antítesis, pero en este caso son palabras. Aquí, por ejemplo, vemos música callada y soledad sonora. Oye el abrazador, o fuego helado, o lo fugitivo permanece. Son ideas contrales, pero que se ven en palabras. Y sinonimia, pues, es precisamente lo mismo, ¿no? Es, como paronimia, se refiere a cuando tenemos un sinónimo. Ahí el sinónimo, que pueden ver más, más obvio, es fama y renombre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!